¿Pasó irlo a Dailymotion? Eso parece una cumbia como... Una poncea Se parece a Etch en la foto hay quien igual... ¿Ech? ¿Así? A Etch Por su pera o... Por su pera o... Por su pera o... Cabron, ¿Puva? No me estoy en pera o no me estoy en pera o no? ¿Puva? Me tiene un mene Espera, dije un mene ¿Esto tiene su escenario o luego me los comparten? No... ¿Quién es? ¿Quién es? El Junior Yang Ah, señor Ken No, huele a limbo ¿Elo quito? ¿Todos los con negros? Sí ¿Quién es Ken? ¿Pero quién es Ken Rojo? Yo ¿Quién es Ken? Yo llamo la disquicción Te voy a holy ¿Quién es Ken? ¡Ahohohohohohoh! ¡No me pique! ¡Oh oh 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 oh! ¡Ooohhohohhohhohhk! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡EISH! ¡EY, KENANTA! ¡EY, KENANTA! ¡Y TOMASO! Esa parte de la canción La canción de Sardewolf es la pata Me gusta la de Sardewolf es la más corta pero es la más corta A1 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 run Mg Mg Osea se como se hacen las cosas pero no se hacen No se entende Sabes como hacerlas pero no salen Ah sabe como pero no se hacen igual Osea sabe jugar con la mano pero no sabe ocupar Teóricamente sabe a jugar Claro, pero no sabe ocupar Lo entienden pero... Ah ya que son miles de weas lo locos Osea Ahí estaba Los links con patachica no salen casi mucho Osea 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 salió oh ah asombrado ah si voy a morar pero suelto ah esta de 7 esta de 7 a o o a o o o o o ¡Vamos! Dale cero Si se cierra la red de niña y así me gusta Dale Juan, ahora se va a guaranar ¡Oh que chupo! Eso, eso, busca distancia, no? ¡Ay! ¿Por chiviar o por tratar de chiviar? ¿Por qué se viene después de...? 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 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 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 ¿Pero y qué si Río no es el primer que a la tienda, güey? Pero si el mundo es el que se va a hacer hoy... ¿Qué es la chulis? El cali... Mierda Ahora aquí los que han ganado han sido el trix, el cero, la han gastado... Ahora aquí los que...